Música Llega la época de Navidad y muchos niños no tienen como celebrarla. Por eso el Centro Recreativo de Pesca Deportiva El Oasis, en el kilómetro 2 de la vía Alomitas, festejó a más de 1.100 niños del área rural de Pradera, al igual que a niños de las zonas vulnerables de la ciudad. Música El Oasis cada año les hace su regalo, que es un regalo a nivel general, primero que todo este espacio es para ellos, es muy abierto, donde ellos pueden hacer aquí uso de todas las instalaciones y de todo lo que gira en torno a esto. Esto es para ellos y de ellos. Música Se hicieron representaciones artísticas por parte de grupos organizados de niños como instituciones educativas y de otra índole. Principalmente en la parte espiritual, seguidamente en la parte cultural, en la parte deportiva y ya en la parte de recreación como tal. Somos de Resguardo Indígena Cuadual del municipio de Pradera, estamos en representación de la sede de Isaías Huexia y Romelia Fince del Nogal. A continuación los niños indígenas le van a interpretar el lindo nacional de Isaías Huexia. Música 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 Además de invitar a los niños, el Centro Recreativo de Pesca Deportiva del Oasis, asumió el transporte de quienes viven en los corregimientos más apartados, como Bolo Blanco, Bolo Azul, la Carbonera, el Retiro, la Feria, entre otros. Música 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 Para el gestor y realizador de esta noble labor, el señor Joe Chun, de origen coreano, es algo que sale de su corazón y le complace hacer. Música Música Mi corazón salió ese para actividad hace 11 años, porque más o menos empezamos 150 niños, ya 11 años, ya creciendo cada año, 150, después 200, ya hoy, ya llegamos casi llegando a 1100, 200 niños, invitamos niños a disfrutar aquí del Oasis. Música Cuando yo llegué aquí a Colombia, sí se ve gente como pobre, gente necesitaba, por eso yo, mi corazón salió, y también mi hija creciendo, ella también para conocer, para el futuro mejor que papá, por eso haciendo ese mi corazón. Música 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 Música